Un día el padre de una familia muy rica llevó a su hijo a pasear por el campo con el propósito de que vieran cuán pobres eran esos campesinos y así poder valorar cuán afortunado era él al vivir en una familia como la suya. Quiere que compare el hijo. Pasaron un día y una noche completos en la destartalada casa de una familia muy humilde y sencilla. Al concluir el viaje y de regreso a la casa en su flamante automóvil, el padre le pregunta al hijo, ¿qué te ha parecido el viaje hijo mío? Muy bonito papi. ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente? Insistió el papa. Sí, respondió el niño. ¿Y qué aprendiste hijo? Insistió el padre nuevamente. ¿Vi? Conclusiones. Dijo el pequeño que nosotros tenemos un solo perro en casa. Ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina que llega hasta la mitad del jardín. Ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio. Pero ellos tienen las estrellas. El patio de nosotros llega hasta la pared junto a la calle. Ellos tienen un horizonte de patio. Ellos tienen tiempo de platicar y convivir en familia. Tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó, gracias papi por enseñarme los pobres que somos y los ricos que podemos llegar a ser. ¿Está bien? O sea, nos deja pensando, ¿no? Las cuestiones que a veces la persona piensa que, ah, esto lo tengo todo. Y al contrario, el chico vio que todo eso que tenía esa realidad era mucho más importante que lo que tenían ellos. Y que en lo material no está la felicidad. Como pensó el padre que el hijo iba a valorar. Está bien, todo lo material que tenían, pero... Es lo que hace el cuentito. El cuentito te muestra que la felicidad no es como la gente piensa. O que la felicidad depende de las cosas más importantes de la vida. Y si las cosas más importantes están, eso es verdad. No significa, ah, seamos pobres. No, no dijimos. Está bien. Ojalá, Baruch Hashem, tenés dinero, tenés, podés, bendición, mejor. Pero tener tiempo para hablar con el papá y la mamá es lo más importante. ¿No? Tener, yo qué sé, a lo mejor el contacto con con la naturaleza para este chico era hermoso. Y no todo técnico y todo. Robótico. ¿Está claro? Este fue el mensaje del cuentito. Espero que le guste para empezar. ¿Me preguntaste qué vamos a estudiar? Bueno, hoy vamos a estudiar varios temas. Intención, la intención mía es estudiar varios temas. Uno es, para ya tallabúa, que nos llevemos ya algo. Y el tema que elegí, ¿cómo se llama la pera ya? No. Jaié Sara. La vida de Sara. Entonces, mi intención es esta. Si la pera ya se llama la vida de Sara, pasar por todos los lugares que la Torah habla de Sara y ver la personalidad de Sara y Men. ¿Está bien? ¿Les parece lindo? O sea, una vez analizamos la personalidad de Abraham, hoy vamos a analizar la personalidad de Sara. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Funciona el sonido o no funciona? Me pone esa cara como que no. ¿Funciona? Bueno, acá está funcionando, por lo menos. ¿Está bien? Muchas gracias por el cafecito. Vamos a, entonces, a pasar por toda la esperación. Para eso, me voy a seguir con el Tanaj. Mire lo que vamos a hacer. Agarro un párrafo que habla de Sara, les leo el versículo, sacamos conclusiones. Otro párrafo. Leo, sacamos conclusiones. Y así vamos construyendo. ¿Están de acuerdo? Y así podemos ver cómo era Sara y Men. ¿Está claro? El título le pusimos. Sara, nuestra gran matriarca. El título de la clase. Sara y Men. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a empezar. En primer lugar, les cito si quieren saber dónde estoy. ¿Está bien? Voy a Bereshit 23. Bereshit 23, eso es para allá, Bayera. Entre Pazuc 9 y 12. Voy a leer ahí. Primero, ¿quién era Sara de Abraham? Oye, esa es la esposa. Esperen. Ulay, empecemos la perayá así. ¿Cómo empieza la perayá? La perayá empieza así. Bahí, Bahíuja y es Sara, y fueron los años de Sara, Mea Yana, 100 años, Beesrim Yana, y 20 años, Beyeba Yana, y 7 años. Raro, ¿no? Que dice, y fueron los años de la vida de Sara, 127, no dice así, 100 años, y 20 años, y 7 años, y ahí el Midrash que dice de la pureza de Sara, ¿no? Como una, a los 20 como una niña de 7, a los 100 como una mujer de 20, o sea, la madurez que tenía, y la inocencia, y la, y la, y la, y la sabiduría que tenía, llené hayes Sara. ¿Cuántas veces dijo la palabra Sara en un Pazuc? Y fueron los años de Sara, 100 años, 20 años, 7 años, los años de la vida de Sara. Ya sé que eso ya me dijo al principio, ¿no? Ve que se repite dos veces Sara, segundo versículo. Y murió Sara en Criatarba, que es Gebrón, en Eres Knaan, en la tierra de Criatarba, y vino Abraham, Lispotle, Sara, a hacer una esped, a llorar a su fallecida. Sara, ¿otra vez dice Sara? Belibkota. También en el segundo versículo, dos veces aparece la palabra Sara. O sea, en dos versículos, cuatro veces, Sara, 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 ¿está claro que el tema principal es Sara? ¿Está claro? Y que Abraham va a llorarla. Abraham sufre la pérdida de su querida esposa. Y quiero mostrar por qué era tan querida Sara. Obvio, es la esposa de Abraham, ¿está bien? Y Abraham la llora. ¿Está bien? Muy bien. Y acá, por eso, el primer texto de la perayá es el entierro de Sara. Y es el tema de Criatarba, de Gebrón, de que Abraham compró Criatarba, pero ¿para qué compró esa cueva? Para enterrar a su querida esposa. ¿Está bien hasta acá? Bueno, empecemos a sacar conclusiones. Primero, desde que Abraham se casa con Sara, ¿eh? ¿Quién era Sara de Abraham? La esposa. Pero miren, tenemos otro pazuca interesante. Y ahí voy. ¿Sabemos a qué edad se casó? No tenemos. ¿No sabemos a qué edad se casó? Sabemos que Abraham abandona su tierra natal, más o menos, o donde dejará, a los 75 años. Y sabemos que Abraham vivió 175. O sea, 100 años Abraham vive en Eres Israel. La pregunta a qué edad se casó, no dice a qué edad se casó, dice que Abraham ya estaba casado con Sara. O sea, puedo decir que se casó a los 20, a los 25, ¿no? No tengo, más o menos. Va el pazuca. El pazuca es 23, 9, 12. Me cito ahí y me linda. Abimelech, en la peralla pasada, la ve a Sara muy linda. ¿Se acuerdan? Dos veces pasó que la ven a Sara muy linda y Abraham no quiere decir que es su esposa porque tiene miedo que lo maten. Entonces le pide a Sara, por favor, que no diga que es la esposa. ¿Está bien? Y Sara accede. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen? Le dicen que es la hermana. Entonces Abimelech va y la quiere tomar como esposa. Después Dios se la revela y dice, no toques a esta mujer porque es una mujer casada. Pero él me había dicho que era la hermana. ¿Está bien hasta acá? Entonces viene Abimelech y le pregunta, ¿por qué me mentiste? Esa es la pregunta. ¿Está claro? Lo leo. 23, 9, 12. Y dice, ¿por qué me mentiste? Eh... ¿Dónde estoy? ¿Está bien? Segundo... No es 23, 9, 12. Corrijo. ¿Está bien? ¿Dónde está cuando la ve? Corrijo, ¿eh? El capítulo. Capítulo 20. Capítulo 20. 29, 12. 20, no, 23. Va. Va y que era Abimelech Labram. Y lo llama Abimelech Labram. Va yo merlo... ¿Por qué pequé contra ti? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué me trajiste a mí y a mi reino un pecado tan grande? Le dice Abimelech Labram. ¿Por qué hiciste esto? Y le dice Abraham, porque pensé que en este lugar no había temor de Dios. ¿Está bien? Ve a Araguni. Y pensé que me iban a matar y iban a tomar a Sara. Era lo normal que hubiese pasado en un lugar que no hay temor de Dios. Begá Momlan a Jotí. ¿Pero por qué me mentiste? Acaba la respuesta. Begá Momlan, sin embargo, no te mentí. ¿Cómo? No te mentí, dice Abraham. A Jotí Bataví. Es mi hermana. La hija de mi padre. Pero no la hija de mi madre. Abraham le dice, no te mentí. Abraham no miente, ¿no? Acá cuando Abraham le dice no te mentí, es verdad que no le mentió. O sea, hubiese pensado que mintió, ¿no? Porque dijo que es la hermana, no es la hermana, la esposa. No, no, no te mentí. En verdad es hermana mía. De parte de padre. Pero no de parte de madre. ¿Qué significa? No, 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 literal. De parte de padre. No, de parte de padres hermanas. Mi papá, mi papá. ¿Quién era el padre de Abraham? Terah. Se casó con dos mujeres. Se casó con una mujer y se casó con otra mujer. De esta mujer tuvo Abraham. De esta mujer tuvo Azaná. Y ellos se casaron. Eran hermanastros. ¿Me siguieron? No hijo de la misma madre. Obvio, eso es incesto. Está prohibido. Ah, pero hijo... Ah, ¿se puede casar en la Torah, sí? Si es hijo... ¿Se puede? No. Desde que fue entregada la Torah está prohibido. Pero todavía la Torah no estaba entregada. Dentro de las siete misbot de Mne Noach. ¿Se puede casar? Hermanastros. O sea, no vienen del mismo vientre. No vienen del mismo vientre, ¿entendieron, no? Pero es el mismo papá. Pero no es la misma mamá. Medio hermanos. ¿Cómo dices? Hermanastros, ¿se dice? Medio hermano. Es cuando ya... Ah, medio hermanos. Pero no dicen que cumplían con toda la Torah, ¿no? O sea, que cumplían con toda la Torah, sin embargo... Bueno, olvidate de eso, que cumplían con toda la Torah. No está escrito en ningún lado. Ahora, esta es la verdad. ¿Entendiste? Que cumplían con toda la Torah es un midrash. Y el pasú que este dice la verdad, ¿no? El pasú dice, es mi hermana. O sea, dejen eso que cumplían. Que cumplían con toda la Torah significa que entendían el sentido de las misbot y lo hacían. No que cumplían con las misbot, porque no van a cumplir pesas, se va a poner tefilín y va a poner chichit. Todavía las misbot no existían. ¿Está bien? No, entonces no es que cumplían las 613 misbot literalmente hablando, porque las 613 misbot fueron entregadas en el monte Sinaí. Por lo tanto, entonces Abraham y el que Jacob, si querés decir, eran tan elevados que captaban... Por ejemplo, hay muchas misbot que hablan de bondad. Y Abraham tenía internalizada la bondad. Eso cumplía las misbot. Hay muchas misbot que hablan de misericordia. Y Abraham y el que Jacob tenían misericordia. Tenían... Cumplían las misbot. ¿Entendían? Abraham creía en Dios 100%. Entonces no significa que se ponía el tefilín. Pero obvio que a Dios presente lo tiene en todo momento. Ah, es como que se ponía el tefilín. ¿Entendieron la interpretación mía? Mía. La interpretación, necesariamente. Porque Abraham decía que a Jacob no cumplía la Torah. Y una prueba es esta. Una prueba es esta, que Abraham se casó con la hermana. Si no, Abraham pasó por una prohibición. ¿O tienen otra prueba? Les dije varias pruebas. Y Jacob se casó con dos hermanas, ¿no? Está prohibido casarse con dos hermanas. Entonces Jacob no cumplía la Torah. Y Jacob cumplía la Torah. Ah, ¿y cómo se casó con dos hermanas? Si esto fue en Israel o en Juzlar, ¿esto dónde fue? ¿Dónde se cayó? Esto fue cuando están en Israel y tienen que salir un poco para la tierra. Ahora pasa por la zona de él, de este rey, y él la ve, la ve a Sará, es muy linda. Y entonces Abraham le había dicho a Sará, siempre que vamos a un lugar peligroso, te pido el favor de que no digas que sos mi esposa. Igual no vamos a mentir. Vas a decir que sos mi hermana. Es verdad que sos mi hermana. No vamos a mentir. No vamos a decir toda la verdad. ¿Por qué no vamos a decir toda la verdad? Porque me matan. ¿Se puede mentir para salvar la vida? O sea, Abraham podría mentir si quiere. Pero hasta en este caso que podría mentir, se cuidó de no mentir. Entonces dice, la verdad que no te mentí. Somos hermanas. Medio hermanos. ¿Entendieron? El pazuque es bueno, ¿no? Es buenísimo, me parece, para enseñarles. No. O sea, primero descubrí algo que no hubiese pensado. Que Abraham y Sará eran medios hermanos. ¿Qué más aprendo? Que no solamente es la esposa de Abraham. Entonces, Abraham, ¿cuánto la conoce a Sará? Que ahora la llora mucho. La pérdida. La conoce de toda su vida. A lo mejor se conocen de chiquitos, ¿no? Estaba la esposa de Terah y había otra esposa. Y bueno, tenían ciertas... Pero seguro que se veían entre los chicos, ¿entienden? O sea, ¿cuántos años Abraham habrá vivido con Sará? Un montón. Sará muere, dijimos, a los 127. O sea que Abraham está con Sará arriba de 100 años de casado. Y de chicos se deben conocer, no sé, o sea, ¿entienden qué pérdidas para Abraham? Cuanto más años estás con una persona y la requerés, más te falta cuando se va. ¿Se entendió? Nada más, ¿está bien la conclusión? Hermana es no del mismo padre. No. Del mismo padre, no de la misma madre. Si fuese la misma madre, ¿se podría casar con ella? No. Pero la Torah no estaba entregada. Pero eso está prohibido inclusive para los goyim. Dentro de las siete misbot de Benenoach, también, si son hijos de la misma madre, está prohibido que se casen. Eso está prohibido. Es incesto. Incesto inclusivo para los goyim. Los goyim no tienen las 33 provisiones que tenemos nosotros, pero tienen por lo menos seis o siete. También de relaciones prohibidas tienen seis. Nosotros tenemos más. Tienen. Madre con hijo. Obvio. Bueno, está bien. Es lo que dije. Hermanos, hermanos de parte de madre. Eso está prohibido. ¿Está bien? ¿Está claro? No. Dentro de las siete misbot de Benenoach, una es relaciones incestuosas. Y las relaciones incestuosas se abren seis. Sí. Sí. Pero ¿entendieron que hay seis? Dentro de las seis está ser homosexual. Para un goyim también está prohibido el homosexualismo. ¿Está claro? Con animales. Hasbexalida. Hasbexalida, ¿no? Que nadie diga, no, ¿qué tiene de malo? Porque ya hoy en día, ¿no? Hola, te presento a mi esposa a la yegua. Hasbexalida. No, digo que hoy en día, hoy en día cualquier cosa esto, ¿viste? Porque vale todo, ¿no? Hoy en día abosexual ya no hables mal porque si hablas mal ya te matan. Entonces ahora, pero en cinco años mal, si vos decís que está hablar mal de estar con animales, te vas a decir, ¿cómo hablas mal? Si es mi animal y es mi esposa. No, estoy hipotéticamente diciendo un chiste. Pero es ridículo, ya es ridículo todo. Obvio, la Torah es normal, es natural, es la vida, una familia, o sea, es normal. No. Dije, no importa. No, la Torah no la acepta, lo que hacen en la marcha de la cosa. Déjalo, veamos de tema, nos fuimos de tema, volvemos, después si quieren hablamos de eso, pero en Israel no se hace según todas las reglas de la Torah. Ojalá se hubiese, se daría según las reglas de la Torah, pero no se hace. La ley de Israel no son las leyes de la Torah necesariamente hablando, así tendría que ser, pero hoy en día todavía no estamos en la época del Mashiach, después vamos a ir con el Mashiach. Y bueno, en general estamos adelantando, de a poquito. ¿Está claro? Bueno, primer punto, conclusión. Entonces, se conoce hace muchísimo con su esposa, es más, hasta era media hermana de él, ¿está bien? Y no estaba prohibido. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Les demostré que entonces los sabots no cumplían la Torah literalmente hablando, porque si cumplía la Torah, Abraham pasó por prohibición, si cumplía la Torah y Jacob pasó por prohibición, y hay un caso más que pasó por prohibición, que es el tío de Moshé, el papá de Moshé, el papá de Moshé se casó con la tía. Y Ojeved era la tía, ¿está bien? De Ambram. Ambram era el padre de Moshé. ¿Se puede casar tía y sobrino? Ahora estoy en tía y sobrino. Tía y sobrino está prohibido, tía y sobrino por la Torah está prohibido. Obvio que no era tía y sobrino que le llevaba 20 años a la mujer, debe ser que eran como primos, ¿no? Que nació más tarde, eran como primitos. Tía y sobrino en la Torah está prohibido. Ella me preguntó, tía y sobrino, yo dije, tía y sobrino, tía y sobrino está prohibido. Pero el padre de Moshé se casó con la tía, claro, porque la Torah todavía no había sido entregada, no hay problema. Obvio, de nuevo, que me imagino que la tía no le llevaba 30 años, me imagino que la tía tenía la misma edad que él, como hay a ver a esas tías que son más chicos que el sobrino, ¿no? Conocen, porque la madre tuvo como 10 hijos, el mayor con el... Bueno, entonces, la tía... Tío y sobrina, si me preguntan, mutar. Ahora no me pregunten qué, no, sí. Tío y sobrina está permitido hasta hoy en día, no hay problema. Tío y sobrina está permitido. Es el único caso, el único caso que está prohibido. Primos también está permitido. Primo directo permitido, no está pero yo por la otra. Ni para Goy, ni para Yudin, ni para nadie, está permitido. Por ejemplo, mi tía tiene un hijo que tiene ni de edad. ¿Puedo casar? Sí, primo se puede. ¿Y por la cosa? Sí. Quería hablar de Sara y ya estoy hablando, siempre termino en lo mismo. Primo se puede. El único caso que se puede es primos directos y tío y sobrina. Otro caso no se puede ninguno. ¿Está claro? Después todos los... Obvio, primos lejanos, seguro, pero estoy hablando. Directo el único caso que se puede es primos directos y tío y sobrina. Después de eso no se puede nada más. Ni hijo, ni padre, ni tío, ni abuelo, ni abuelas, ni... Hay que analizar porque aparece dentro de la Torávea que había una relación positiva de familia. Como que el tío a veces va y está mucho con la familia. Hay una cosa de familia, de que hay más factible que se haga un buen matrimonio. Es factible. Hay un montón de casos de tíos y sobrinas en el mundo sefaradí. Era normal que el tío se case con sobrina. Era normal. Ah, pero puede traer problemas genéticos. No, no. No puede traer problemas genéticos. Problemas genéticos hay si dentro de la familia hay problemas genéticos y se casan entre familiares, se duplica la posibilidad del problema genético. ¿Entendieron? No es que si hay algo de familiar hay problemas genéticos. No. Cuando hay problemas genéticos. Si de verdad hay un problema genético en alguien de la familia y se casan entre familiares, se duplica las posibilidades. ¿Entendieron? Se multiplica la posibilidad. Pero si en la familia no hay ningún problema genético... Ah, si se casan entre primos van a salir jazza y jalira, chicos... No. 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 No es ni físico ni nada. Eso no existe. ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron? Ahora, ¿por qué la Torah permitió? Esa es buena pregunta y ahora no era el caso. Pero les enseñé que primos directos o tíos y sobrinas es el único caso permitido. Oyo para goín también. Si para judís permitido, para goín también. ¿Primos o judío y miráramo? Porque los tíos son nuestros primos. Ese es un chiste. Acá pasamos a los chistes. Porque normalmente se dice los primos. Los primos, claro, los primos porque Ismael... ¿Está bien? Hermano... ¿Eh? En cierta manera, Ismael... Los árabes vienen de Ismael. Ismael es descendiente de Abraham Aminu. Entonces, en cierta manera serían como... ¿Eh? ¿Ahora vos dijiste un chiste o preguntaste de verdad? Si un judí que se case con un árabe... Puede pasar. Es un desastre. Después hay que ir a rescatarlo a la aldea y... Súper rescate para sacarlo. ¿Por qué? Porque le pegan y porque hacen de cosas. Y la mujer judí dice... Uy, yo no sabía que esto así. Pero te avisamos antes. Ahora hay que ir a rescatarla. Y hay un montón de casos de historia. Se quieren ver historias de rescates. Normalmente, obvio. Ella aceptó. Pero ella no sabía en lo que se metía. ¿Por qué lo veía tan buen, chico? En la universidad aparecía... Pero después cuando van a la filosofía de vida árabe, que es la manera... La cultura árabe donde quiere. La mujer resumiza y el hombre a veces le pega. Y muchísimas veces le pega. Y ahí se encuentran con un... ¿Está bien? No, siempre pasa. Pero un montón de casos. No digan... Acá en Israel hay un montón de casos así. Pero ahora, tu pregunta fue si pasa, pasa. ¿Está prohibido o está prohibido? Obvio. Hay que salvar, hay que salvar. Ojalá que se dé cuenta y se separe. Pasó por... Está mal. Si uno de los dos... Si se convirtió... Ah, no, está prohibido. Si el árabe se convirtió al judaísmo, no está prohibido. En el árabe van a exigir que la judía se convierta al islam. Eso van a decir. Nosotros vamos a decir al revés. Si se convierte al judaísmo. No es prohibido. ¡Ay, ay, judío! Le voy a poner otro título a la clase porque la clase se me fue para todos lados, pero después le cambio el título. Obvio que está prohibida. ¿Prohibida por la Torah? Pero ¿cuál es la pregunta? Esa preguntó si hay casos que se casan. ¿Hay casos de gente que ha sido idolatría? Sí. Ah, hay casos. Pero está prohibido. No contesté que hay casos que está permitido. Muchos. Árabes convertidos al judaísmo. Hay varios. ¿Muchos árabes convertidos al judaísmo? Sí. Hay árabes convertidos. ¿Qué? El árabe es una persona que puede pensar, puede descubrir la verdad y quiere descubrir la verdad. Todos tienen libre albedrío. No está en categórico condenado. Siempre libre albedrío. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede. Si él ve que su cultura no es la correcta o ta, ta, ta. Y ven el judaísmo, la verdad. ¿Se puede convertir? Sí. Claro que sí. ¿Está bien? Sí. Otra pregunta. Exacto. Hay un caso internacional conocido desde mamá. Y bueno, entonces, ¿está bien? Entonces, hay un montón, y acá en Israel, lamentablemente, como vivimos en una sociedad donde hay muchos judíos y también muchos árabes, a veces pasa, generalmente es hombre árabe con mujer judía, que se conocen en la universidad, empiezan una relación, y el árabe es muy comprador, muy román, así, y las mujeres, y de repente empiezan a salir y se quieren casar. Pero, obvio que está prohibido, estoy hablando de una mujer judía giloní, no de una mujer judía religiosa, una mujer judía religiosa, obvio. Pero ella, él, ahí, tranquilo, ¿qué tiene de malo? Universalismo. Pero después, normalmente, van a vivir entre árabes, porque el hombre árabe es el macho ahí, y normalmente a veces tienen varias mujeres, muchos árabes se casan con varias, está bien, y es una más. Y después, y él, y bueno, y a la mujer, normalmente, no digo siempre, todos los casos, pero en general, porque en la cultura árabe no está mal, a lo mejor va a ser maltratada esta mujer, porque tampoco, ahí lo ven como, la está educando, no lo ven como algo malo tampoco, no, pero es tremendo, no sé qué está pasando. Hasta que ella se tiene, y ahí pide ayuda, y hay un grupo, hay un grupo de arajim, yadlahim, que se dedican a rescatar, porque a veces no la dejan salir, entonces hay que ir a rescatarla a la aldea, pobrecita la mujer, hay que ir a rescatarla, y después los hijos y el tema, es un problema. Y después que desaparezca, porque bueno, ahí era que le van una nueva vida para que no la vayan a buscar, porque, entonces hay gente que dona especialmente para eso, para rescatar a estas chicas que sin querer hicieron, se mandaron una equivocación tremenda. No, porque no ninguno, no era religioso, lo que pasa es que en este otro concepto de la ciudad, es muy importante donar, que no hagan lo que quiere. Entonces, las familias intervinan, hizo presión sobre él, entonces, ¿qué pasó? Los trajeron a él con los hijos y ellos, por ejemplo, a mí, no. Bueno, entonces, en otra palabra difícil, que nunca pasen estas cosas. Entonces, contesté todo, entonces, contesté que está prohibido casarse con un hombre judío, no se puede casar, un judío no se puede casar con ningún hombre de otra religión. Solamente puede casar con una mujer judía, obvio. ¿De dónde viene ese odio tan grande? Bueno, es una pregunta amplia. No siempre fue así, no siempre fue. Hubo épocas que judíos vivieron bien con árabes. Hubo épocas que vivieron bien, hubo épocas de oro, que había cultura, pero en general, en los últimos años, en los últimos 100 años, aumentó un montón el odio. Pero, mucho tuvo que ver, también empezó con el tema del Estado de Israel. En el momento que en el Estado de Israel volvemos a nuestro lugar verdadero, los árabes entran, hay un antisionismo, digamos. Puede ser porque ellos dicen que todo el lugar donde les perteneció alguna vez es eternamente para ellos. Entonces, si alguna vez conquistaron o estuvieron en Israel, ellos dicen que ahora Israel es para siempre para ellos. Bueno, Israel, si Dios se lo dio a Israel, ¿está bien? Entonces, eso hizo más. Pero, siempre el odio, hay muchos pogromis que mataron a Yehudí, Macías, a montones. Eso habrá que verlo, pero es muy lejano. El Islam nace en el año 622 de la Era Común. ¿Entendés? Dos mil años después de Ismael, nace el Islam. Es verdad, como que son descendientes de Ismael. Pero, en verdad, la mayoría son, claro, son tribus que eran idólatras que tomaron la religión islámica. O sea, que ni siquiera vendrían de Ismael. A pesar que se dice como que vienen de Ismael porque de Ismael vendrían los árabes. Está bien, pero... Bueno, hay que ver la historia históricamente qué pasó. Pero Israel es el que eligió a Dios. Puede ser, como que Dios eligió a Abraham, a Isaac y a Jacob y hay cierta envidia. O ciertos celos. Pero habría que ver, y eso fue heredado. Pero igual es más amplio. Porque no necesariamente tendrían que haber contradicciones. Podría, hipotéticamente, llevarnos mejor. Pero, lamentablemente, en los últimos 100 años, un desastre. Es lo peor. Hoy en día sería el peor, el peor. El fanatismo hoy en día, en el mundo islámico, ya llegó a su top. Está cada vez peor. Entonces, si esto no lo para, Israel lo quiere parar. Le pide ayuda a Europa, Estados Unidos. Estados Unidos y Europa dicen, arréglense ustedes. Le dicen, arréglense ustedes, le viene el problema a ellos. Jabal que no nos dejarán nosotros. Si nos apoyarían y ahí, ellos tendrían menos problemas. Pero, igual. Si no, también Europa se va a invadir de Islas, de Árabes y todo. Y lo que está pasando, ¿no? En todos lados. Y ahora, ¿cómo la arreglan? Ahora no tienen cómo arreglarla. ¿Está bien? Entonces, dimos tres casos, tres ejemplos. Entonces, Abraham dice que Jacob cumplía la Torah en general. O sea, la idea de la Torah, obvio, porque eran patriarcas, porque eran profetas. Pero no que puntualmente la misma. ¿Entendieron? No que empiezas con mi amachá. Porque todavía no salimos de Egipto. ¿Qué festeja? Abraham saliendo de Egipto, si todavía no están sus hijos, ni siquiera fueron esclavos en Egipto, iban a comer matzah en Pesaj. No tiene mucho sentido. ¿Entendieron? Y no necesariamente tengo que pensar que se ponía tefilino, que se ponía chichit. Porque la misba todavía no fue entregada. O tampoco tiene la mesuzah en la casa, porque todavía la misba de la mesuzah no fue entregada. Las seiscientas tres de misbos fueron entregadas a Moshe en el monte Sinaí. Ahí nace Amisrael. Como pueblo. O sea, éramos los hijos de Abraham. Pero todavía no era Amisrael en el sentido de que teníamos las seiscientas tres de misbos. ¿Se entendió? Bueno, volvemos a Sara. Entonces, primer punto que era muy... se llevaba bueno. Segundo puso. ¿Está bien? Vemos a lo largo de todas las peras yot que Sara es Ixto y el Abraham. O sea, Sara es la esposa. La esposa de Abraham es Sara. Después vamos a ver que está Agar también. Pero Agar no era la esposa de Abraham. Es verdad que cuando Sara lo convence de tomarla, él no la va a tomar como una concubina, la va a tomar como una mujer. Pero a los ojos de Abraham, ¿quién es la esposa? La mujer, Sara. ¿Está bien? Eso lo vemos en un montón de lugares. Ixto, Ixto. Cuando Abraham deja a Haram para ir a la tierra de Israel, ¿qué dice? Leo, Berejit 12, Pazuk 5. Para allá, Lejlejá. Y se levantó Abraham y Sarai, su mujer, y Lot, su sobrino, con todos sus bienes, para ir a la tierra de Gnaan. ¿Qué veo de Sara, qué? Dios se le revela a Abraham y dice, vamos, tenés que irte para ahí. Sarai es la esposa, ¿no? Sarai se llamaba todavía, era la esposa. ¿Y qué dice Sarai? A lo que Dios le pidió a su esposo Abraham. ¿Está de acuerdo o no? Vemos que se queja. Abraham va de un lado para otro todo el tiempo. ¿La vieron alguna vez quejándose a Sarai? ¿Qué característica vemos en Sarai? Apoya 100% a su marido. Espérenme. Acá ser la esposa de Abraham no es fácil, ¿eh? Abraham tiene un sueño muy grande. Necesitamos una socia. ¿Quién es la gran socia de Abraham? Que no le pone piedritas en el camino. No, ahora nos vamos a ir. Tenemos que ir para otro lado. No, otra vez mudanza. O sea, puede decirle a la mujer otra. Pero, vamos. Ahí va. Vamos. Siempre lo apoya. No vemos que no lo apoya. Es algo grandioso, ¿no? Me parece. Espéren. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Eso es lo que estoy viendo. Yo estoy viendo acá a la gran mujer que tiene Abraham. Sin Abraham no podía haber hecho todo lo que él quiso. ¿Está bien? Siempre lo sigue a todos lados. Nunca vimos que en algunas cosas que Dios le dice que haga, Sarai se queje. Vamos a ver un caso que hay una discusión. Después lo vamos a ver. Pero en general, siempre, siempre hizo lo que Abraham le dijo. Hay una cosa que hay una discusión y tiene razón Sarai. Una que Dios le dice, escuchá a tu esposa. Así que vamos a ver. O sea, que Sarai es grande. Sí, sí. Que era algo difícil para Abraham. Tiene razón. Abraham, en sentido. Que voy a sacar a mi hijo de mi casa. Pero Dios le dice, escuchá a tu esposa. Pero después lo vamos a ver. ¿Me siguieron hasta aquí? Bueno. Entonces, lo sigue a Abraham en las buenas y en las malas. ¿Está bien? Socia de Abraham. Dos veces. Dos veces hasta se arriesga. Dos veces hasta se arriesga. Una con el faraón de Egipto y otra con el rey Abimelech de los Plistim, de los filisteos. La dos veces, Abraham dice, no digas que sos mi esposa. Ella podría decir, no, Abraham, no me hagas hacer eso. Podría decirle, ¿no? Y ella, ¿qué hace? Exacto como le dijo el marido. ¿Y qué hacen esos reyes? La quieren tomar. Obvio que Dios no le permite. Y Dios enseguida la protege a ella y la protege a Abraham. Porque dice, y la protege a Sara por Abraham. Pero, ¿no es algo muy grandioso de ella? Es un sacrificio muy grande, ¿no? Dos veces como que arriesgó su vida por Abraham. ¿Se entendió? O sea, lo sigue en las buenas y en las malas e inclusive poniéndose en peligro. Obvio que no se pone en peligro porque Dios la protege 100%. Porque eso también es mérito de Abraham. Dios no va a permitir que le toquen a la mujer de Abraham. Pero Abraham tiene que hacer su parte. Abraham dice, decís que sos mi hermana por si acaso. Porque si decimos que, lo normal es que me maten. Abraham, de acá que aprendemos, que uno tiene que hacer su instalud. Yo podría decir, no, tengo que tener vitajón, vallé. Tener confianza en Dios. Entiendo, ¿para qué Abraham hizo así? Yo tengo que tener confianza en Dios, pero eso no quita que haga lo que está en mis manos. Por ejemplo, no digas toda la vara. No digas, es tu esposa porque lo más probable es que te quieran matar. Entonces, él ahí puede no decir, decir, bueno, decide mi hermana. Es verdad, no es mentira. Puede cubrirse. No, quejate de Abraham. Abraham, ¿no tuviste confianza en Dios? Anda, decí, no te va a pasar. No, no. No es así. Yo tengo que hacer lo que está en mis manos. Si Dios en profecía me dijo, no te va. Si Dios en profecía me dice, decí que es tu esposa, Abraham dice que es la esposa. Pero Dios le dijo en profecía eso. O Dios le dijo, no te va a pasar nada. Dios no le dijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Abraham? Protegerse. Acá aprendemos para la vida. Entonces, ¿cómo está el majloquete cuando hablaba el majloquete? Por eso. Me fui. Está claro por qué postura fui, ¿no? Fui por la postura que Abraham no hizo nada malo. El majloquete de si estuvo bien o estuvo mal. No, en verdad, dice no se hable. Yo digo que no estuvo mal, no estuvo mal, no estuvo mal. A ver. No se hable, si no le va a ir más. Está bien, ahora traes otro y otra interpretación más. No hace falta si yo me voy por esta escuela. Yo digo, no estuvo mal. ¿Cuál es mi prueba que no estuvo bien? Que no tengo ningún pasú que dijo que estuvo mal. ¿Estuvo mal Abraham en bajar a Egipto? Cuando no había lo que comer en Israel. ¿Estuvo mal Abraham en bajar a Egipto? ¿Tenía que quedarse en Israel y morirse de hambre? Estuvo bien. Porque si... Les traigo una prueba. ¿Cómo es la laja? ¿Cómo es la laja? Si no tengo trabajo en Israel. No tengo, me voy a morir de hambre. ¿Puedo salir de Israel? No, dice no me fallí. Hay dos me fallí, hay 80 para el otro lado. Vos me traes los dos y yo traigo los dos. Hay uno ahí. Hay otros 80 que dicen, no, no estamos de acuerdo. ¿Está bien? Rambán le da con un caño, critica a Abraham. Y todos los otros dicen, no, Abraham estuvo perfecto. Rabi Abraham es, Rabi Sadia Gagón, Obay Afono. Todos dicen estuvo perfecto. Yo no voy según este, voy según estos. Y todos defienden que estuvo perfecto porque si no tenés lo que comer, se puede salir de la tierra de Israel. No es que Abraham apenas, uy, no hay nada, no tengo un poquito, me voy. No, Abraham era millonario y se quedó sin nada. ¿Cuándo se fue de Israel? Cuando ya no le quedaba nada. O sea, ¿me puedo de Israel si no me queda nada? Sí. La prueba es que la lajas así también. ¿Por cuántas cosas se fue por Parnassá? Por Parnassá se puede salir, por Shiduj. Si no consigo, no consigo, no consigo Shiduj. ¿Me van a presentar a alguien en Jusolares? Podés salir para buscar esposa. No hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. No te podés, no tenés que morirte de hambre. Podés salir para... No dije eso, no dije, no dije... Irse para vivir, irse para vivir, irse para vivir. Si me preguntás a mí, Jonathan, yo pienso que es muta. Yo pienso que es permitido, hay rabanín que prohíben. No, yo digo, hay rabanín que permiten, pero hay rabanín que prohíben también. Hay rabanín que dicen que no se puede salir de Israel, solamente por estas tres cosas. Ya le dije, le dije que a mi humilde entender se puede. Lo que está prohibido es salir a vivir. Pero si salís y fui a pasear, no está prohibido. Yo digo así, pero hay una alajá de rabanín que dice Azur, la tzed, mi eres Israel. Entonces la pregunta es cómo entendés esa alajá. Si Azur es Azur en cualquier caso, o Azur para vivir. Entonces yo entiendo que ahí rabanín está diciendo Azur para vivir. Están los que entienden que está diciendo Azur, Azur. Además, lo que... En cómo interpretar esa alajá. Entonces yo le dije, para Shiduj se puede. Para conseguir, no conseguía novia, no conseguía novia. Igual en Israel hay la máxima cantidad de posibilidad de conseguir novia, porque tenés más probabilidad. Pero, ¿no consigue? Sí. No tiene comida, sí. Y si no hay estudio de Torah. Pero en Israel es el lugar que más estudio de Torah en el mundo hay. Pero digamos que no existiría, no existiría, no existiría nada de Torah. Y tenés muchos rabanín en Juslares, podría salir para estudiar Torah. Pero la idea es salir y volver. No salir y quedar más bien para siempre, tampoco. Sí, no estudio universitario, estudio de Torah. Hay más permisivos. Yo te dije en general. ¿Está bien hasta acá? Entonces Abraham estuvo mal en salir de Israel, ¿no? Entonces Abraham, pero al salir de Israel tuvo que decir que su esposa era la hermana. Sí, porque tiene que hacer istadlud. Eh, pero tenía que haber confiado más en Dios. No es que no confió, él confió. Pero él hace lo que está en sus manos. Y la prueba es que Dios lo recompensó. Y la prueba es que Dios lo protegió. Y la prueba es que Dios no lo criticó. Si Abraham estuvo mal, podía el pasuca haber dicho estuvo mal, ¿no? Pero cuando la Torah quiere decir estuvo mal, ¿lo dice o no lo dice? Si quiere criticar a David Amélez, ¿lo critica? Lo critica. Si quiere criticar a Jacob, ¿lo critica? Lo critica. Si quiere criticar a Yosef, ¿lo critica? Lo critica. Si quiere criticar a Abraham, lo critica. Yo nada más veo que no hay ningún paso que lo critica. Entonces digo, yo sostengo que no hizo nada malo, porque si no lo hubiese dicho. ¿Entendieron? Y lo que ves que pasa es que todo bendición. Si estuvo mal, castigalo en algo. No lo castigó, lo bendijo en todo. ¿Está bien? Bueno. Un punto más. Cuando salen de su tierra natal, Abraham con Sarai, ¿a quién llevan? A Lot. ¿Y qué más dice? Betkola Nefesh y todas las personas y ayer a su bejarán. ¿Qué es a su? ¿Por qué dice a su y no dice a sa? ¿Por qué es en plural y no en singular? ¿Cuál era la explicación clásica? Que había muchos conversos, dos gentes que iban con ellos. ¿Quién se encargaba de los hombres? Él. ¿Quién se encargaba de las mujeres? Ella. O sea, a su. O sea que este tema de construir a Am Israel no es un tema de Abraham solo. Es de Abraham y Sarai. Lindo. A su. ¿Quiénes hacen a Am Israel? Los dos. Abraham y Sarai. Bueno, Sarai es muy grande, Sarai. Acá, Sarai es la socia ideal del mejor, para mí, de Abraham. ¿Está bien? Está bien. Cada uno puede tener su mejor. A lo mejor alguno le dice, para mí el mejor es Jacob. Bueno, para mí me parece que demostramos que el mejor es Abraham. Y Sarai es la mejor, en ese sentido. ¿Se entendió? Otra cosa más. ¿En qué otra cosa se caracterizaba Sarai? De Midot. De cualidades morales. Abraham, ¿por qué se caracterizaba? Recibía siempre invitados. ¿La vimos a Sarai en el tema? ¿No la vimos a Sarai nunca en Ajna Satorjim? ¿Cuándo la vimos? Tráiganme Pizuquim. ¿Se acuerdan de algún pasú que intervenga? Vienen los tres ángeles, ¿se acuerdan? ¿Qué hace Abraham? Va corriendo, le dice a Sarai, preparame tres toneles de pan y tantas tortas. Sara podría decir, pero para, para, ¿no me trajiste 30 invitados? ¿Abram no? Seguro, enseguida. Vos ves que Abraham siempre tiene invitados. ¿Y por qué te...? Es Jet High, total. Una mujer ideal. Siempre apoyándolo, siempre atendiendo a la gente. Siempre. Y ahí le... ¿Está bien? El pasú que es en 18.6. Ves que ella prepara las tortas, prepara los panes. 100%. Y en 18.9 le preguntan, ¿dónde está? Contesta a Sarai, y le contesta, está en la tienda. ¿Por qué no estaba ahí con todos? ¿Qué otra característica tiene Sarai? Señor, recato. Y ahí se pone... Era recatada, no sale. Pero acuérdense que Sarai es súper linda. ¿Cómo sé que es tan linda Sarai? La rata faraón, el faraón, ¿no? ¿Y qué edad tenía Sarai? No tiene 23, 24, tiene como 70. Vos ves a una mujer de 60 años. Qué hermosa que es, medio raro. Pero ese que su piel era... Era así, era re linda. Muy linda. Era muy linda. Y ese que era blanca, entre todas las señales que en esa época eran todas muy morochitas. Más morochitas, está bien. Y entonces todo sobresalía. Pero vemos que era muy linda porque... Más moro. Porque dos veces, dos veces la quieren tomar como esposa. Y el rey de la comarca. O sea, que se ve que sobresalía. Ahora, yo digo, normalmente una mujer muy linda le gusta. Es parte de ser linda. ¿Y dónde está Sarai? En el oil. O sea, que no sobresale. A pesar de que es muy linda, es muy recatada. Es más grandioso. ¿Está bien? Ser linda y más recatada, está bien. Hay más yetzer en ser linda de que te vean. Yo qué sé, no sé, no sé. Pero es normal, es normal, no tiene nada malo. Es parte de la estética, de la belleza. La mujer es linda. Pero que se mantenga, que quiera mostrar más su belleza interior y su belleza espiritual. ¡Guau! ¿Qué cola acabó? ¿Entendieron? ¿Está bien? Sarai no interfiere en los planes de Abraham. ¿Es verdad? ¿Lo vimos? A lo largo de todos los planes, alguna vez, no, Sarai no interfiere en los planes de Abraham Abino. Inclusive cuando Abraham va a hacer a que da Tizhak, habría que ver si Sarai se enteró o no se enteró. Según la dictadura dice, se enteró o no. No sé. Pero nunca vimos que, la verdad, no sé si, lo más lógico que Abraham no le diga nada. Porque Abraham va a decir a la esposa, voy a matar a Tizhak. No sería normal. Pero, normalmente, en todas las cosas que elijo, nunca interfiere. ¿Cómo lo llama Sarai a Abraham? Vienen los malajíes, le dicen que ella va a tener un hijo. Y Sarai se ríe. ¿Se acuerdan que Sarai se rió? ¿Y se acuerdan lo que dijo? Miren lo que dice. ¿Cómo voy a tener hijos? Yo ya soy anciana. Ve a Doní Zaquén. Llama a su esposo, mi señor. ¿Qué ven? A mí me parece que tiene un respeto grande de su esposo. Yo no conozco a ninguna esposa que dice, a Doní. Está bien querido, te quiero, mi amor. Lo que veo es que Sarai lo respeta muchísimo. No respeta de, no hay nada más, que Abraham es un grande. Igual, miren lo que dice. Y de Doní es anciano. Igual ella, como dijo, ¿cómo voy a tener hijos? Los dos somos viejitos. Pero que le diga mi a Doní, mi señor, me parece que lo respeta mucho. ¿Están de acuerdo con la conclusión? O sea, la relación que hay hacia su esposo es de respeto. No, no, no dijo Adoná, como nombre de Dios. No, Adoní, no, no, eso ahí no es lo mismo que Adoná, que mi señor, como ahí, no, como, no, es menos, en un nivel. Un nivel menos. Un nivel menos, pero con mucho respeto. Hay un punto que sí no encontramos en ningún lado. ¿Qué? ¿Hay algún pasú que diga que Dios le habló a Sarai? Sí, o sea, yo digo, ¿hay un pasú que Dios le habló a Abraham? Muchos. ¿Hay un pasú que Dios le habló a Sarai? No. Te podemos decir, que puedo sacar una conclusión, que ella no es Nevia, profetiza. A pesar que se dice, las Simaot también eran profetizas. No tengo ningún pasú. No tengo ningún pasú. Si tengo un pasú, yo te digo, es profetiza. Pero no hay ningún pasú que diga que Dios le habla a Sarai. ¿Está claro? A mí, humilde entender, no llegó al nivel de profetiza. Está bien, es la gran socia de Abraham Abinu. No por eso tiene que ser profetiza. ¿Está claro? No me parece que llegó a ese nivel de profetiza, que para llegar a ese nivel es algo muy, muy, muy... Está bien, igual, eso no lo quita la grandeza de Sarai. Bueno, ustedes decían, bueno, pero a Sarai no le habló y a Agar sí. ¿Cómo? ¿A Agar está más elevada que a Sarai? No, a Agar le mandó un ángel en el camino para decirle algo. Eso no es profecía. ¿Está bien? Puede ser que le mandó a otro profeta para que le hable. Dijimos que a veces el ángel significa profeta también. O a lo mejor tuvo un sueño, pero eso no se llama sueño profético. ¿Está claro? Agar seguro que no está en el nivel de Sarai, pero para nada. ¿Sara está en un nivel acá? Agar, una mujer egipcia, ¿no es? Ah, ahora vamos a hablar un poco de Agar. Pero conclusión, conclusión. Sarai no está en el mismo nivel que Abraham. Es grandiosa, pero no es el mismo nivel que Abraham. ¿Está claro? Socia en todo. Cuando Sarai ve que no puede tener hijos, va y le dice a Abraham, casate con Agar. ¿Qué vende Sarai? La verdad, ¿qué mujer daría a otra mujer a su esposo? Me parece que hoy en día ni loco. No, ni loco. Pero ¿por qué permite? ¿Por qué Sara quiere que esté con Agar? A pesar que después no le gustó nada, pero al principio. Se ve que está muy ansiosa de tener un hijo de Abraham. Puede ser que Sara lo críe o puede ser que Agar, al tener un hijo, ella hizo su parte. A veces pasa que también una mujer adopta y después queda embarazada. ¿Conocen eso? Hay muchos casos que adoptan, entonces a lo mejor Sara pensó esto. Yo le doy a Agar y después de tener un hijo, es como que está como, uy, ¿cuándo quedó embarazada? Entonces no quedás, no quedás, no quedás, de tanta presión. Pero cuando está más relajada, a lo mejor Sara pensó, bueno, si le doy a Agar y tiene un hijo con ella, a lo mejor después voy a tener un hijo, no sé. O le quiero dar un hijo por lo menos a mi marido. La cuestión es que ceder a dar otra mujer a tu esposo es un nivel muy alto. ¿Están de acuerdo? Es muy difícil. Sin embargo, Abraham nunca quiso, nunca lo propuso. La proposición vino de Sara, para que no me lo critiquen a Abraham. Abraham dijo, Abraham, Abraham para no, bueno, para darle el gusto a Sara. Abraham nunca toma otra. Abraham está con Sara casado, ¿está bien? ¿Cuántos años sin tener hijos? No sé, no sé a qué edad se casó. Pero hasta los 100 no tiene, o sea, desde que nosotros lo casemos hay 25 que no. Pero si se casó a los 20, a los 30, ya tiene como 70 años. 60 años sin tener hijos. Abraham, 60 años sin tener hijos y no toma otra mujer. Para no herirla a Sara. Viene Sara y le dice, no, casate con ella. Bueno, le insiste, le insiste. ¿Se entendió? Me parece que por el deseo de ella, de ansiosa, de tener un hijo. ¿Está bien? Cuando dice se la dio como esposa, porque Abraham no va. Abraham no es de, tengo una concubina, un nivel. Abraham si se casa, tiene nivel de, es la mujer de él también. Bien, obvio, la mujer más la esposa es Sara. Pero, hay un episodio extraño en Sara. ¿Se acuerdan de un episodio extraño? Cuando queda embarazada Agar. Queda embarazada Agar, ¿no? Ahí Agar se le sube los humitos y la ve a Sara como, mirá, yo estoy embarazada, ¿no? A Sara le da re bronca. Encima, encima que te dejé estar con mi esposa, ahora se le sube los humitos a Agar. Sara se siente muy triste, como ve una gran injusticia. Y lo enfrenta a Abraham. Lo que está escrito, ¿está bien? Y le dice, jamás si aleja, esto es una injusticia. Que ayer más justicia entre nosotros. O sea, no le pareció bien. ¿Y qué hace? ¿Qué dice Abraham? Bueno, lo que te parece, hacé a justicia. Si está actuando mal. Pero dice que ahí como que, como que la maltrató un poco. A ver, no sé qué hizo Sara. Ulay le dijo, bueno, Ulay le gritó mucho. Ulay. Sara Agar. Pero primero Agar se le subió, como que le faltó respeto a sus patronas. Y Sara, al final de la cama, era la ciudad de Arbaez, era el ayudante. Entonces Sara, que no dice la Torá qué pasó. Si le gritó mucho. Ulay le dijo, ahora limpias toda la casa. Y no sé qué le habrá dicho. Se ve que Sara saltó ahí. No le gustó. Tanto que Agar se escapa. Agar se escapa. Fue el día de Sara. Sí, fue el día de Sara, pero no se le, le salió el tiro, como que por la culata. Salió mal la cosa, porque no pensó que Agar se iba a agrandar así. Y a Sara le molestó. Yo, ahí vemos que Sara, es la única vez que, la pregunta, no sé si criticarla o no a Sara. ¿La criticamos o no? Porque dice que Hinaota la hizo sufrir. La palabra es dura. Hacer sufrir. Abraham yo no me lo imagino haciendo sufrir a nadie. ¿No? Pero, pero después cuando se le aparece un ángel, ¿qué le dice al ángel Agar? No te preocupes, vas a tener un hijo y una gran nación, pero vuelve con tu patrona. Vuelve, ella te, podría, Dios le podría decir que no vuelva. Y Dios le da el ok que tiene que volver bajo la, bajo a Sara. Esa es la pregunta, entonces acá Dios está dando el ok, pero medio raro, porque Dios nunca le da el ok a que hiciste sufrir a alguien, ¿entienden? A mí me parece que está dando el ok, que ella tiene que volver a la casa, porque al fin y al cabo va a tener un hijo y ese hijo de Abraham a Binu. A mí me parece que ahí Sara se le fue de las manos un poquito. ¿Está bien? ¿Puede pasar o no puede pasar? Porque después de toda la grandeza que vimos en Sara, ¿puede pasar que acá Sara a lo mejor se equivocó? ¿Puede pasar? ¿Es un ser humano? Ahora mi pregunta es esta. Si siempre ella está por el amor a Dios y siempre está por el amor a Abraham, ¿no? Y siempre Abraham lo sigue a todos lados. Le es fiel 100% a Abraham. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Que, esperen, ¿hay un caso más? No tiene que sonar el WhatsApp porque me corta la transmisión, pero no sé cómo hacer. ¿Hay algún caso más? ¿Qué se le va de las manos a Sara? Vamos a ver el caso. Ah, ese caso. ¿Quieren? Se los voy a leer de adentro. Miren. Capítulo 21, Pazuc 9 al 2. A ver qué conclusiones tienen ustedes. Pazuc, capítulo 21. Es ballera. 9 al 2. Les leo. Ustedes digan. 9. Llegó al 9. Y vio Sará al hijo de Agar, y vio Sará al hijo de Agar, la egipcia, que le dio un hijo a Abraham. Mesa Gek, que estaba jugando con Isca, con su hijo, pero Mesa Gek, que jugando, burlando, estaban jugando juegos agresivos. Se ve que Sará vio algo que no era bueno, que no estaba bien. Y le dijo a Abraham, expulsa a esta sierva, ¿está bien? A Amazot, Betbena, y a su hijo, porque no heredará esta sierva con mi hijo, con Isca. ¿Qué ven en el tonito de Sara? Pero está protegiendo, pero... Está bien, pero... Miren lo que dice, ¿eh? Es verdad, que vio algo malo, ¿está bien? Pero miren el Pazuc, ¿eh? El Pazuc dice, y vio al hijo, y vio al hijo de la sierva egipcia. Y vio al hijo de la sierva egipcia. ¿No se les ocurre algo preguntarme? Que no es su hijo, está bien, pero ¿ese hijo tiene nombre? Sí, Ismael se llama. ¿Por qué? Porque el Pazuc dijo, y vio al hijo de la egipcia. ¿Por qué el Pazuc no dijo, y vio a Ismael? Está como que Sará... Como que ni lo quiere nombrar. ¿Entienden? Lo normal es que, y vio a Sará, a Ismael, el hijo de Abraham. No, no. Y vio a Sará, al hijo de la sierva egipcia. Ya está claro que le tiene bronca. Claro, le tiene bronca desde que se agrandó y ya, ya, como que Sará. Y ahora tuvo a su hijo Ishak. Esperen, miren lo que dice después. Le dice a Abraham, expulsa a esta sierva y a su hijo. ¿Qué más? ¿Dice el nombre Ismael? Y expulsa a esta sierva. ¿Qué puede decir en vez de expulsa a esta sierva? Expulsala, agar. Llamala por su nombre. ¿Por qué no la nombras? Sí, es como que acá, es como que estoy criticando un poco a Sará. ¿Está claro que Sará está con bronca? O sea, con los pies en la tierra estoy hablando, ¿eh? Es una mujer, de carne y huesa. Y está claro que a Agar se le subió los humitos. Y está claro que recién Ismael, como que estaba haciendo algo malo con Ishak, a la mamá no le gustó nada. Dijo, mi hijo con este yo no lo quiero. Acá no quiero la casa. En la casa quiero educación bien. ¿Está bien? Ahí te escucho. Pero Ismael es el hijo de Abraham. ¿Qué se piensan? Que Abraham no lo quiere a Ismael. Seguro que lo requiere. Lo requiere. Y le dice, expulsá a esta mujer con su hijo. Ahí te escucho. Y le pareció mal, muy mal, a los ojos de Abraham por su hijo. O sea, como que Abraham, acá, a primera vez que Sará dijo algo que le dolió a Abraham. No, le dolió, ¿no? Sin embargo, le dice Dios a Abraham. No te parezca mal lo que te dijo tu mujer. Por tu niña y por la sierva. Todo lo que diga Sará, escuchala. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo definir? Si acá Dios le da el ok a lo que dijo Sará, entonces puedo decir, ah, entonces Sará estuvo bien. Porque si no, ¿por qué Dios le da el ok a Sará? O, ¿lo ven así? Dios le está dando el ok a Sará. Entonces Sará, significa, ¿Sará estuvo en lo correcto? Y estuvo también en decirle la sierva, el gozo. Bueno, ahora contesto esta pregunta. ¿Qué quieres preguntar? Sí, ¿qué es convertir a judaísmo? Creer en Dios. Obvio, si no, no se casa con Agar. Claro, como que ella dice, se convirtió en judaísmo, pero todavía tiene sus raíces egipcias. Exactamente. Seguramente vio en Agar una mala influencia. Es verdad, creen Dios, todo bien. Pero la cultura egipcia la tiene en la sangre. Y esto se lo está contagiando a Ismael. Ismael se me lo contagia a mi hijo. Yo no quiero estas cosas. Está claro que Sará tiene razón. Pero, pero mi pregunta es si tiene, pero, pero, ¿no les dolió eso que le dolió a Abraham? Y a Abraham le dolió mucho lo del hijo. Pero Dios le dice, ah, escucha, a Sara, a mí me parece así. A mí, es también, en mi humilde opinión. Dios no está dando el ok, no está dando el ok a ese, como Sara la maltrató a eso. A mí me parece que Dios no le está dando el ok. Dios sí le está dando el ok a que Sara está viendo más lejos que Abraham. Sara está viendo más lejos. La cosa se va a complicar después, conviene separarlos. En eso tiene razón. ¿Está bien? No me parece que el Pazuque está diciendo, estuvo, estuvo bien en decirle la sierra. No, le tenía que haber dicho, echala a Agar y a Ismael. Le tenía que haber dicho así, no le decís. A mí me parece que Sara está demasiado enfadada. ¿Está claro? Está bien que está viendo más alejos, y tiene razón. Pero, o sea, cuando lo comparo con Abraham a Sara, no sé si Abraham hablaría así. ¿Me entienden? Está bien. Bueno, ¿cómo entender que Sara y Menú hable de esta manera? Después que vimos que le tiene un total, vimos que tiene un total respeto a Abraham, mi señor. Lo vimos 20 veces. Vimos que es socia en todo, sí. Entonces, ¿cómo puede ser ahora que diga a la sierva egipcia y a su hijo? ¿Me entienden? Busco una respuesta racionalista y terrenal a mi pregunta. Que no hacía cosas debidas o algo correcto, no sé. A lo mejor estaban peleando, no sé. Todo es madre de todo que era así. Sí. Pero, ¿por qué le habla duro a Abraham? Porque le dice, expulsá al hijo de ella. Abraham puede decir, es mi hijo. Abraham puede decir así, es mi hijo, yo lo quiero mucho. Dice que le dolió. ¿Pienso que si hubieran escrito en el Paseco, si hubiera dicho, Sara, que es Adal, que es Ismael, que en realidad no se hubieran mostrado lo terrible que en ese momento, lo que estaba pasando. Porque si uno dice, de mi traigo, de esto, es porque está mostrando mal. Está claro, en esas palabras, lo terrible que está pasando, el sufrimiento que tiene Sara también. Está bien, pero... Está bien, pero normalmente vos hablas por el nombre, no le decís. ¿Cuándo le decís? Decíle Ismael, es tu nombre. A mí me parece así. A ver si le repito. ¿Cuál es lo que le dijo el hijo de ella? ¿Qué? ¿Esto es lo que tenés? Tendría que estar feliz de eso lo que tiene, ¿no? ¿Quién? ¿Sara? No, pero Sara ve a un hijo que le influye mal negativamente a su hijo. ¿No quiere? Es que a lo mejor estaba con mucha gente. Sí. Está acá, ¿no? Eso es terrenal, la respuesta. No, 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 sino que escuchará. Sí, sacámelo de acá, no lo quiero ver más. Está claro que está... Bueno, pero voy a decir, pero el mamote, el super espiritualismo, ideal. Entonces vos querés decir, yo busco ideal, pero vos en ideal acá digo, esto no es tan ideal. A mí me parece así, a ver qué les parece. El amor a Dios, 100%, el amor a su marido, 100%. 100%, Sara. Acá vio algo que va en contra de lo que quiere formar un pueblo, ¿no? ¿Está bien? pero me pareció como que se subió un poquito el tonito de voz porque a mí me parece así el amor todo todo bien todo bien siempre que no todo bien siempre que no me toquen a mi esposo y que no me toquen a mi hijo hablé con pieza hablé tan real será es una mujer normal está todo perfecto pero no meto si viene acá y le dice mira yo estoy embarazada vos no me estás me estás me estás tocando a mi marido le tocaste el amor propio el otro hijo y está y le faltó respeto que no me toquen a mi hijo o sea cuando le tocan a su esposo o cuando le tocan a su hijo ahí será como que estalló un poquito normal es una mujer normal de carne y hueso está bien no estoy buscando un ángel es una mujer normal tampoco hizo nada grave está súper grave nada más una y la había gritado antes y se escapó y no sé acá le dijo que se vayan y al final el dios le dio el ok se entendió pero dentro de todos los idealismos que vimos en sarah ese punto como fue medio que su kim como críticos hay jajamín que critican a sarah dicen por cuánto que la maltrató agar en el futuro hijos de ellos nos van a maltratar a nosotros aquí hay jajamín que ven eso como negativo eso y ahí lo ven ahí parecido ramban ahí se tenía dos puntos más a ver o tres también que le diga lagar egipcia ves que lo pero puede ser que vio algo egipcio en la manera que se comportaba ismael otro punto más dónde está bueno esto lo dijimos también que ve ishak y carele jazara en ishak va a llevarse más a tu descendencia si ahora y se queda viviendo ahí con ishak siempre va a quedar la duda de quién es el heredero principal abram y dios decreto que quién es el heredero con quien voy a seguir a misera él saben que este es uno de los puntos de que porque no podemos discutir con los árabes cuando querés discutir con los árabes cómo podés discutir trayendo el mismo texto yo te digo cuál es la verdad no si él cree en mi texto en mi torá puedo discutir y digo mira lo que está escrito acá pero eso que dicen ahí no puede discutir con los árabes porque ellos dice esos tergiversa en el texto o eso dicen que nosotros cambiamos el texto eso van a decir que el ideal no es ishak eso van a decir que en verdad el grande es ishmael o que el sacrificio fue de ishmael entonces ya no puedo discutir porque vos me estás diciendo otra cosa con el cristiano todavía puedo discutir porque él tiene el antiguo testamento él tiene en mi texto como verdadero entonces le puedo decir ves que lo que están diciendo ustedes es mentira fíjate lo que está escrito acá vos reconoces que esto es verdad no si bueno tenés una contradicción con el árabe no le puedo decir tenés una contradicción porque él no reconoce que mi texto es verdadero o sea lo cambia entendieron en el cristianismo tendría ser el problema de las traducciones que tenés que decirle cuál es la verdadera definición de esa palabra y entonces le podés mostrar al cristiano que está equivocado lo que están pensando porque porque lo que porque está contradiciendo porque él acepta él acepta el antiguo testamento la torá como la verdad absoluta entonces entonces se contradice con el nuevo dicen que no hay varios hay varios textos que lo dejan sí y varios textos los cambian entonces como hay varios textos lo cambian yo no puedo traerte este paso porque se pasó que no lo reconoce como verdadero yo le traigo el paso que dios dijo que es que siga a mi israel y ismael no pero si él no reconoce que ese paso que es un paso que la torá ya no le puedo discutir porque él no reconoce ese paso entienden eso sí lo recono como que son general lo ven verdadero mahoma lo acepta o sea te expliqué que hay partes que sí partes que no por eso no tengo una base de discusión si yo tengo una base absoluta puedo discutirlo discutir le puedo discutir lo que quiero digo no podemos él va a decir a mí me parece así me dice bueno cada uno con su versículo entonces no tengo pero pero con el que está bien hasta acá claro eso era como maltrató a nuestro patriarca ismael puede decir agua a nuestra matriarca agar bueno pero agar no era ninguna sabe que ninguna y tampoco la más solamente le dije vimos que agar tienen yo no no pretendo de agar que sea súper sabe que porque llamar es una mujer simple sarah es la grandiosa obvio y vimos todos los puntos grandiosos que tienen dos puntos más déjenme terminar está bien cómo trata abraham a sarah vimos todo de sarah abraham pero abraham con mucho respeto nunca la quiere herir nunca la quiso herir nunca quiso tomar a otra mujer a menos que haga la convención está bien normalmente según la la jada después de 10 años que no puede tener hijos podría tomar otra mujer no él estuvo 60 años nada y donde lo vemos en nuestra pera ya justo para el jebrón cuántos le dedica un capítulo ante un montón de pesuquín para para comprar un lugar para enterrar a sarah no hay muchos lugares de la torá que hayan tantos versículos de dedicación a un entierro tenemos un aire de entierro de yaacov ahí hay un montón de pesuquín pero fuera de todos todos entierros pero a sarah todos unos pesuquín y más cuánta plata paga para enterrar la sarah montones como un casi como 400 mil dólares un millón de dólares es porque quiere comprar una cueva pues a porque esa cueva era donde estaba enterrado adam está bien y java según la tradición y ahí se van pero también a nivel simple si vos la enterras en un lugar simple del camino en un cementerio que puede pasar en el futuro no pasa puede pasar claro después hacen una ruta encima hay una falta de respeto abraham quiere que con mucho respeto trata su esposa por eso compra una cueva una cueva donde está enterrada y eso y lo paga porque lo paga esto es un lugar mío que nadie venga a hacer nada o sea miren cómo quiere proteger claro y su propiedad papá papá para enterrar a su esposa querida y amada el que la llora sabrán exacto es un lugar protegido un lugar protegido por eso para un montón de plata porque cuando viene dice cuánto es entre nosotros 500 mil dólares quería cobrar sabía que habrá me era millonario y habrá me escuchó que escuchó que una suma de alta y enseguida se lo pagó y está bien dice la jajamín en a y llameta el alevala la mujer no muere sino para su marido el que más sufre es el marido está bien son marido y mujer en resumen completo sarah es fiel consagrada a su maría socia de él en la gran tarea de acercar a la gente a dios un punto más que tienes ahora que no tiene ninguna mujer a ver quién lo agarra que algo que tienes hará que no tiene otra mujer le agarra le doy un caramelo a ver quién la saque el acertijo algo que tienes hará que no tiene rica que no tiene rajel y que no tiene la a o sea gana sí 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 qué dijiste le cambia el nombre dios le pone el nombre dios se llamaba saray y dijo ahora se va a llamar sarah le agrega la hey de ayer y va a salir un gran pueblo te ganó este caramelo a nivel premio se ganó el caramelo saray sará quién le pone el nombre a alguien dijimos normalmente que te pongan el nombre qué significa que son como tus padres el papá le pone el nombre al abraham le cambió igual como saray a yacob le cambia el nombre a israel a ishac se lo pone a yem o sea en abraham y yacob vemos que dios les pone el nombre de todas las mujeres la única que se lleva a esto es sarah grandioso no y algo más un dato interesante acuérdense este me parece que la mujer está bien más nombrada la mujer más nombrada en la torá la que le gana a todas el nombre de mujer más nombrado en la torá y en el tanaj y en la biblia el nombre de la mujer más nombrada sará cuántas veces es nombrada sará en todo el tanaj 55 veces 55 veces 38 veces sará para que sea la mujer más nombrada del tanaj me dice algo no me dice nada me dice que vos querés un ejemplo de la mujer del tanaj sará y hay un pasú más que ahora me lo olvidé que dice que dice que trae nunca te olvides de tus padres de donde saliste de abraham y de sará o sea que trae el ejemplo de cómo am israel nace podría haber dicho yacob rogel y lea no pero no quiere decir de abraham y sará lo trae como abraham y sará como él como el matrimonio ideal está bien me parece que la casa de bien sará está claro de acá bueno le voy a decir y 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